Por lo menos 10 trabajadores de limpieza de la empresa Red Ambiental sufrieron un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 18 de Libramiento Noreste. El chofer del camión identificado como José Luis Ramos, de 40 años, y el resto de los pasajeros fueron llevados a diferentes hospitales con traumatismos y, de acuerdo al último reporte, por lo menos cinco presentaban heridas graves. De acuerdo a las autoridades de Vialidad en García, un trailer de la empresa TLM Transportes fue el causante del accidente luego de sufrir un desprefecto mecánico.